¿Cuáles son los estudios que han hecho alumnos de la Licenciatura en Turismo de la UADE? Y también familiares de los alumnos nos han ayudado con el audio y por eso también estoy agradecido. Así que espero que los hayan disfrutado y los pueden volver a ver cuando quieran aquí en el canal de YouTube de la asignatura.